¡Ey! ¿Qué hay? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite Seguimos con la serie de videos de Pokémon Unite Y es que en verdad he terminado enganchado del juego Verán ahí que soy experto clase 4 Ya casi, ya casi alcanzamos el veterano Y a lo largo de mis partidas me he topado con mucho, mucho contenido Respecto a cómo armar Pokémon Que Pokémon llevar y demás No hablo únicamente de las formaciones o composiciones de equipos Sino también de los Pokémon populares y no tan populares Y resulta ser que mientras Mamoswine, Blastoise, Cinderace, Greninja Están reinando en la parte de popularidad Hay uno que otro Pokémon que en verdad termina siendo increíblemente poderoso Y a pesar de ello, no se le da mucho uso Wigglypuff sería un excelente ejemplo Pues ese bendito Pokémon puede arruinarte una partida Pero el día de hoy hablaremos de uno menos popular Mr. Mine El mimo que prácticamente para mí es un meme Y siendo sinceros en la serie de Pokémon me da un poco de miedo Viene a demostrar que es increíblemente poderoso Estarán viendo aquí la configuración de mis objetos De hecho habrán visto que tengo los dos tipos de lentes Los lentes especiales Y los lentes que recientemente añadí a otro juego Junto con una Body Barrier O barrera Una barrera prácticamente Realmente no me sé las traducciones en español Y hay actualmente un bug bastante molesto No me pasó nada más ahorita También me pasó durante directo Y sé que es un bug Porque me reinicia el juego Pero El stream no se corta Realmente no es un problema de internet Entonces mientras aquí estoy Volviéndome loco Intentando volver a la partida Porque no quería que me dijeran Que era un AFK Que no me estaba moviendo Y no quería una finalización Te puedo contar un poco más acerca de Mr. Mine Y es que el señor Es bastante conocido por colocar barreras en el juego Pero tiene una combinación Que termina destrozando a los rivales fácilmente Y es que si bien el señorito No está ahí presente Para ser precisamente un atacante Lo cierto es Que tiene esas opciones Volverte increíblemente poderoso Y terminar exterminando pokémons Cuando sabes manejarlo O Hacer daño masivo a los rivales Para que aquellos atacantes O all-rounders Que vengan contigo Se encarguen de destrozar al enemigo Así que ¿Qué es lo que hace tan especial a Mr. Mine? Lo estaremos viendo a lo largo de la partida Pero lo que ocurre con este señor Mimo Es que vas a combinar dos habilidades Una va a ser confusión Y la otra va a ser Guard Swap Que realmente tendría que ser traducido como Revierte defensas O cambia defensas Algo similar Nuestro enfoque va a ser Subir primeramente Al nivel 6 Que sería donde ya tenemos bloqueado todo esto Acá tenemos Un par de compas Que realmente hay uno de sobra Y en este caso sería el slowker Pero Ese Pikachu Hizo maravillas en la partida Porque precisamente Suplió una de las Carencias Que tiene Mr. Mine Y es Que él es un atacante a melee Entonces mientras que Pikachu Lograba defrenarlos O lograba paralizarlos Mr. Mine podía encargarse De Destrozar A los enemigos Ya sé bien que Esta es una partida Estándar Pero vamos a ser sinceros No conozco a nadie Que realmente Se ponga a jugar Una partida Rankeada Para experimentar Con un Pokémon No creo que sea el más astuto Tenemos a la primera víctima Que es Charmander Que si bien ya recibió Un buffo Aún De repente Cuando vas empezando Termina flaqueando Tienes que tenerlo bastante bien armado Y mientras Pikachu Se encarga de exterminar Al Gengar Sin evolucionar Cuyo nombre no recuerdo Cual es Creo que era Gasly Gas O algo similar Nosotros Metemos pokebolas Y logramos llegar a nivel 4 Donde ya desbloqueamos confusión A partir de aquí Ya empieza a funcionar La build Porque puedes poner tu barrera Y después lanzar confusión Y cuando confusión Haga Que el enemigo Choque con un obstáculo No solo va a tener daño extra Sino también Que va a esconear Al enemigo Entonces Este pequeño combo De barrera Y confusión O en este caso Light screen Y confusión Termina siendo Increíblemente efectivo Claro que tienes que estar A cierto Alcance Digamos Un alcance Corto O medio Para que esto pueda funcionar Efectivamente Y claro que Ahí cabe posicionar Un poquito bien la barrera Es por eso Que vamos a intentar Buscar Primero que nada En nivel 6 Estamos ya bastante cerca De él De hecho Veamos como Creo que le robo Aquí a Pikachu En un intento En un intento desesperado Para llegar al nivel 6 Pero todavía no Veo que ese Pokémon Está Sin farmear Ponemos la barrera Choca con un obstáculo Igualmente A pesar de que la barrera Nos falló ahí Y estamos a casi nada A llegar al nivel 6 Y justo aquí Está A quien estaba Para poder Sacar El nivel Y es que ese Greninja Pues Creo yo iba empezando A jugar Realmente no era Un main Greninja Sino que estaba experimentando A mucha gente Le gusta escoger Sus Pokémon favoritos Pero no No siempre sabe manejarlos Y aquí tenemos Un par de Oeones Metiendo Pokébolas Ahí vemos Un Un pequeño Pikachu Metiendo más Pokébolas Vemos que Gasly Creo que se va acercando Realmente No recuerdo el nombre Y ya lo aturdimos Le metimos un buen daño Y nos lo llevamos También Un Pikachu enemigo Está cerca Está por allá Intentando volarse Lo agarramos Con un intercambio De guardias Y la mitad de la vida Se va en ese ataque Entonces Estarán viendo ahí Como Mr. Mime Se va a empezar a poner Muy violento Porque con este combo Podemos exterminar A los Pokémon salvajes De baja vida O podemos llegar A hacer cosas Bastante locas Como llevarnos Un Drain Out Nosotros solos Este no es el caso Naturalmente Ahí está Pikachu Echando la mano Que repito Fue una bendición Tenerlo acá abajo Pero Ya lo he hecho antes Tal vez en una competitiva Pero En un escenario de práctica Digamos Que me tarde Mucho menos En bajar A un Drain Out De lo que hubiera Hecho Con otro Pokémon Nos vemos Que nos estamos Moviendo para arriba Y es que Ya reventamos una cancha Nos falta la cancha Superior Para estar Con una ventaja Un poco más clara Llegamos Se lo lleva Greninja Y ahí vemos A nuestro amigo El Pikachu Una vez más Entonces ¿Cómo es que está Funcionando Este combo? Cuando tú Escoges confusión Hay dos maneras De activar El Storn Que es Hacer que el rival Choque con un obstáculo O Intercambiar la defensa O cambiar la defensa Que sería el caso Del Guard Swap Que te permite golpear Ahora La Ultimate Se activa al nivel 9 A diferencia de otros Pokémon Que hay casos Donde se puede activar Hasta el nivel 10 Y aunque se come la fruta Nos lo llevamos Estoy seguro Que podríamos hacer Un poquito más de daño De alguna manera Tal vez si los objetos Fueran un poquito Más buffeados Pero También No estamos ahí Realmente para exterminar Terminamos Haciendo muchísimo daño Quizás podamos rematar A un Pokémon Que nos esté estorbando Pero sea como atacante O sea como apoyo Mr. Mime Con esta build Se la puede rifar Increíblemente Bien Vemos que Pikachu Está en problemas Vamos Golpeamos a un enemigo Le bajamos bastante vida Y otra vez Charizard Adiós a la mitad de su vida Y Pikachu está ahí Para ayudarnos a rematar Ahora Para manejar a Mr. Mime Va a ser recomendable Dos cosas Una Que no lo lleves Con equipos De desconocidos Sería mejor Que si estás haciendo Un trío Un cuarteto Para ir a rank A rankeadas Tú les avisas Que vas a llevar a Mr. Mime Porque para que este Mr. Mime Pueda funcionar De una forma más efectiva Sería recomendable Llevar compadres Que puedan estuñar Como es el caso De Pikachu Como es el caso De Jigglypuff Que los puede dejar Dormidos O también Como podría ser El caso De Pokémon Que congelen Como es un Mamoswine O un Nineteenth Va a ser importante Que tú hagas más lento Al enemigo Porque si de repente El Pokémon rival Te sale con algo Como El botón de eyección O con velocidad X O simplemente Logra escaparse Va a ser un movimiento Que tú pierdas Y a pesar de que el cooldown Es corto Realmente son unos Cuatro segundos Aproximadamente Esos cuatro segundos Pueden penalizarte bastante Entonces Esa sería mi recomendación Si vas a llevarlo Trata de que sea Con alguien Que tú te puedas comunicar Y que él lleve Un Pokémon Que puedas Mear Counters Que pueda tener Este señor Mr. Mime Giran bastante En torno A la parte De control Y a la parte De largo alcance Un Cinderace Bastante ofensivo Un Jigglypuff Que te esté durmiendo Constante Evidentemente Un ¿Cómo se llama? Binazor Que tenga Esta habilidad Del Torbellino De Hojas Que prácticamente Van a hacerte daño Por estar cerca de él Pueden terminar Castigándote Pues si bien El Gardswap Y Confusión Pueden funcionar A distancia Estamos hablando De que principalmente Eres un Pokémon Melee Entonces Es un poquito Riesgoso En ese aspecto Un Pokémon De daño masivo Como Absol Cuando están bien armados También pueden ponértela Un poco peligrosa Y Realmente Creo yo Que fuera de eso Mr. Man Puede ayudar Bastante La comunicación Con el equipo Te podría ayudar Por ejemplo A intercambiar Lugares En líneas Cuando sea necesario Puedes ayudar A stuniar A los rivales Puedes ayudar A rematar Puedes ayudar A hacer un daño masivo Para empezar A igualar las cosas Cosas por el estilo De hecho Ahí está Pikachu Bien dispuesto A estar dando lata Ya le bajamos Nuevamente La mitad de la vida Como si nada Le pegamos Y adiós El pobre Pikachu Realmente No estaba en condiciones Para enfrentar objetos Nivel 30 Y ahora Quizás digan Ey Tus objetos son nivel 30 Eso Eso te da una clara ventaja ¿No? Pues si Naturalmente Estar subiendo los objetos De forma tepolar A nivel 30 Puede ayudar Recordemos que 20 Sería prácticamente La meta del free to play Pues a pesar de que Con el reciente lanzamiento Del juego en celulares Y de que nos dieran Estas piedras Que nos permiten subir Automáticamente Un objeto A nivel 30 Pues Solo son 3 Y a pesar de que Te dan bastantes Monedas moradas Ahora Para que tú puedas Mejorar Tus objetos Lo cierto Es que las cantidades Que te piden Para subir a nivel 29 A nivel 30 Son 300 De estas condenadas Piedras Para hacerlo Así que Si tú quisieras Probar esta build Teniendo nada más Los objetos A nivel 20 Estoy seguro De que quizás No vas a hacer Tanto daño Quizás Tienes como 2-3% Un poquito menos De daño Pero vas a hacer Bastante daño Y recuerda Que la intención De este Mr. Mind Es rematar O ayudar A hacer un daño Monstruoso Los bonus De daño Que tú vas a recibir Por subir tu objeto De nivel 20 A nivel 30 Son realmente bajos Terminas teniendo Como 1-2% Extra de daño En casos Bastante específicos O más bien En casos Generales Son casos específicos Donde te puedes Intentar aventurar A aumentar tu objeto En nivel 30 Así que incluso Con objetos Nivel 20 Que sería el meta Puede funcionar De la forma perfecta En toda la partida No nos habían matado Pero este Charizard Al fin se desquita Intento correr A meter unas pocas Pokebolas Pero al menos Hago que vaya Directo a la bifurca Para que se me lleven Y esta partida Está prácticamente ganada El enfoque de Mr. Mime Es de apoyo Naturalmente Tal vez no tenga Los specs de daño Que tendría un Cinderace Que tendría un Greninja Que tendría un Ninetales Que tendría un Gardevoir Pero estás viendo aquí Perfectamente Cómo puede funcionar Si tú piensas Que realmente Ni así vale la pena O sea la Mr. Mime Tampoco hay Tampoco hay conflicto De verdad No hay conflicto Porque a fin de cuentas Lo ideal Es que lleves a Pokemons Una Que ya tengas buildeados Y dos Con los que tú te acomodes Pero Este Showcase Lo considero necesario Para demostrar Que Mr. Mime En las condiciones Adecuadas Puede Ser Un Monstruo Y me da gusto Verlo así Pues cuando yo empecé a jugar Fue uno de los Pokémon Que más Ignoré Y desprecié Pues naturalmente Si lo llevas De puro apoyo Con pura barrera Y llega Un Cinderace O un Pikachu Si lo destrozas Pero con esta build Puedes terminar No solo ayudando De equipo Sino también Dándoles una ventaja Tremenda Tenemos 8 kills Y 3 asistidas Prácticamente Del Prácticamente Es como si Hubiéramos Regalado las kills Al Greninja Aunque ni siquiera Estuvimos con el Greninja Pero ustedes me entienden O también Hubiéramos dado Una que otra kill A el Pikachu A su compadre Que muy merecido Se lo tendría Porque Sestón Estuvo apoyando Bastante Este showcase Ahora bien Que objetos Serían recomendables Lo estarás viendo Justo ahora Y es que Mi señor Mr. Mime Está completamente Enfocado En el Special Attack Que sería su especialidad Tenemos los White Glasses Que van a aumentar Nuestro Special Attack En un 7% Y nos dan 39 puntos De Special Attack Estando en Nivel 30 Que estarás viendo Que todos Estos niveles son temporales Este Body Barrier Nos va a dar vida 600 puntos Y aparte Cuando nosotros Hacemos la ulti Le va a dar Un escudo A nuestros aliados Con la vida más baja Realmente no nos interesa Mucho el aspecto Nos interesa más la vida Y los Choice Specs Que van a aumentar Nuestro daño Al mínimo de 70 Cuando golpe Y entre más Tenga Special Attack Más daño va a meter Este objeto Como por ejemplo Podrían ser Los lentes amarillos Que es como les voy a estar diciendo Se pueden reemplazar Por ejemplo Había visto En el creador De contenido Estaré poniendo Su nombre En la pantalla Porque ni siquiera Recuerdo como se llama Que él llevaba La banda Y es que si bien El ataque No le va a ayudar En nada Pues es un Pokémon De Special Attack La velocidad De ataque Puede echarte la mano Sin embargo Yo opté Por tener Un Mr. Mime Un poquito más lento Pero quisiera Más daño Al menos Considerando El nivel En que estaban Mis objetos Otra cosa Que podrías hacer Si tú quisieras Es irte directamente A cosas como La Focus Band Que va a aumentar Tus defensas Puedes optar Por el Rocky Helmet Que va a aumentar Tu vida O el Chaleco Que va a aumentar También vida y defensa Cosas por el estilo Ahora si que va a depender De los objetos Que tú tengas subido Pero realmente Los lentes Considero yo Si serían Sus mejores opciones Todo va a depender De como te guste a ti Así que muchas gracias Por haber visto este video Si te ha gustado Te invito a que le des like Puedes comentarlo A tus amigos Y si gustas Puedes apoyar este video Compártelo Así que Mi nombre es Vylek Y nos veremos En otra ocasión Paz